¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una gran noticia sobre Pokémon, exactamente sobre Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna Ya sabéis los últimos juegos para Nintendo 3DS Y bueno, ya sabéis que cuando hace mucho tiempo, cuando ya se lanzó el juego Se podría obtener, para así decirlo, una Master Ball de regalo En Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna, ¿no? Ya sabéis que desde el lanzamiento de este juego, como he dicho, Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Ya sabéis que se anunció que si nos registramos en Pokémon Global Link Con alguna de estas versiones Pues, para así decirlo, se obtendría un regalo especial Es decir, una Master Ball Ya sabéis que es un tipo de Pokémon, para así decirlo Que se considera como la mejor debido a que captura cualquier Pokémon, ¿no? Incluso ya sabéis un Pokémon legendario Es decir, por así decirlo, nunca falla, ¿no? Entre los jugadores, ya sabéis que teníais Podríamos registrarnos a partir del día del lanzamiento Hasta antes del 30 de Enero Para poder obtener esa Master Ball, ¿no? Realmente os enseñé cómo se escribía el juego Y todo, tenéis el tutorial y toda la bajita descripción, como siempre Y bueno, pues cuando ya os registrabais Muchos os habéis preguntado ¿Cuándo conseguimos esa Master Ball? ¿Qué hace tiempo que nos hemos registrado el juego? Más bien, por así decirlo Necesitamos la Master, ¿no? Para conseguir todos los ultraentes Los legendarios Y os va a venir muy bien, ¿no? Porque realmente la lanzáis y se atrapa y ya está Entonces, pues directamente Ya desde el 13 de Enero del 2018 Ya está disponible el código Para poder canjear el regalo Con alguna de las versiones Lo único que debemos hacer, ya sabéis Es iniciar en la sesión En nuestra página de Pokémon Global Link Y cuando lo hagáis Dirigiros al enlace que os dejo en la cajita de descripción Directamente os abrirá Pokémon Global Link O pinchar en el enlace, da igual Os dirá que pongáis vuestro usuario Vuestra contraseña Y directamente os llevará a la página En donde sale vuestro código Que luego podéis canjear en vuestro juego de Ultrasol o Ultraluna Ahora, lo más importante de todo esto Pues directamente el código Solo será canjeable hasta el 29 de Marzo del 2018 Es decir, el que se haya registrado En Pokémon Global Link Desde que se lanzó el juego Hasta el 30 de Enero del 2018 El que se haya registrado Pues directamente Pues directamente ya podréis obtener Esa Master Ball, por así decirlo De regalo Hemos llenado y esperar a que se acabara el plazo Para que realmente vean cuántos son los que han participado Los que han registrado el juego Para luego dar esos códigos con esas nuevas Por así decirlo Con la Master Ball Es muy simple, vale Entréis en la página Pokémon Global Link Pinchando en el simple enlace que os dejo abajo Ponéis vuestro usuario Vuestra contraseña Entráis en vuestro juego Seleccionáis Ultrasol o Ultraluna O si tenéis los dos Tendréis que cerrar sesión Y volver a entrar con cada una Y luego directamente Os salen la información Nuevos eventos y todo Pues directamente tendréis que ir a uno Que se llama Reclama a tu Master Ball Que directamente son regalos En línea Entonces cuando entréis ahí Directamente ya os aparece Por así decirlo Es verdad que la página de Pokémon Global Link Tarda un poquito más en cargar Pero realmente pues Como os he dicho Os sale directamente el código Os pondrá la descripción Y todo esto que os estoy contando Y luego ponéis aquí Para recibir vuestro código Entonces pincháis Y directamente ya veréis Vuestro código De vuestra Master Ball Que como os he dicho Tendréis que canjearlo En Pokémon Global Link Bueno este código Que os dan Este código especial Por así decirlo Lo tendréis que canjear Solo hasta el 29 De febrero Del 2018 ¿Vale? Así que tenemos solo Un mesecito y medio Para canjearlo Es muy fácil Os metéis en vuestro juego Os metéis en Antes de entrar a la partida Os metéis en regalo misterioso Ponéis insertar código Lo insertáis Y tendréis vuestro Master Ball Habláis con el chiquito Que siempre está al lado Del centro Pokémon Entonces directamente habláis Os da Que tengo un regalo para ti Y te da la Master Ball Y ya está ¿Vale? Ya sabéis que es muy simple Recibir los regalos Pero no Por si alguno No lo sabía ¿No? Eso sí Este código Como ya sabéis Solo puede canjearse En el juego Una sola vez Así que ya sabéis Que además Este código es especial Para ti No te va a valer Para otros ¿No? Entonces pues directamente Aprovechar Que tenéis ese Ese código Y poder canjearlo Como os he dicho Si tenéis Ultra Luna y Ultra Sol Los dos Tendréis que cerrar Sesión UB Con Global Link Y volver a iniciarla Y seleccionar Pues el otro juego O sea Antes habéis seleccionado Ultra Luna Ahora seleccionáis Ultra Sol Y conseguir ese código Para Ultra Sol Así que no me quiero alargar Nada más Habéis puesto Nuestras cuantas imágenes De cómo hacerlo O directamente Lo he grabado Para que veáis Como se hace Vale Es muy simple hacerlo Y cómo conseguir ese código Y nada Pues a seguir disfrutando Ahora que nos han dado Ya por fin Ese regalo Por registrar Pokémon Ultra Luna Y Ultra Sol En Pokémon Global Link Pues que mejor manera Que disfrutar De esa Master Ball Y capturar Pues lo que queráis Podéis capturar Un Magikarp Podéis capturar Un Shiny Podéis capturar Un Legendario Un Ultra Ente Lo que queráis Porque esa Master Ball Es para vosotros Y podéis hacer Lo que queráis con ella Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo No perdáis esa oportunidad De poder conseguir Esta Master Ball Así que nada más Gracias a todos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego